Me hubiera encantado decirte de frente Viéndote a los ojos como me dueles Pero la distancia desgraciadamente Acaba con todo como tantas veces La última noche no fuiste el de siempre Me entregue a un extraño, eras diferente Me diste frialdad de un vacío tan fuerte Que amarte a destiempo no fue suficiente Tengo que aceptar que contigo perdí Dejémoslo así, mantente alejado Quisiera olvidar que en tus brazos estuve tan enamorada Dejémoslo así, ya todo ha pasado Más sola que nunca no puedo mentir Tengo el alma en pedazos Yo sé que no puede ser todo por mí Dejémoslo así, dejémoslo así Lo guardo en silencio, sigue tu camino Tengo que aceptar que contigo perdí Dejémoslo así, mantente alejado Quisiera olvidar que en tus brazos estuve tan enamorada Dejémoslo así, dejémoslo así Nunca no puedo mentir, tengo el alma en pedazos Yo sé que no puede ser todo por mí Dejémoslo así, dejémoslo así Dejémoslo así Dejémoslo así